El otoño ha llegado Y las hojas que caen De aquel árbol florido Que fuera nuestro edén El día gris y frío Y las flores resecas El viento se las lleva Y no vuelve jamás Yo me quedo observando Como cae la tarde Junto con la tristeza Y me pongo a pensar En los días felices De un tiempo no lejano Tantas cosas juramos Pero hoy ya no estás Quizás Un nuevo atardecer Pueda verte otra vez Junto al árbol aquel Que fue en verano frescura En invierno dulzura Y en otoño la miel Libre De tus labios el secreto Y el dulzor de aquel beso Aún me hacen soñar Yo me quedo observando Yo me quedo observando Cómo cae la tarde junto con la tristeza y me pongo a pensar En los días felices de un tiempo no lejano Tantas cosas juramos pero hoy ya no estás Quizás un nuevo atardecer pueda verte otra vez junto al árbol aquel Que fue en verano frescura, en invierno dulzura y en otoño la miel Libre de tus labios el secreto y el uso de aquel beso aún me hace soñar